Y bueno, ya está con nosotros, Clau Ortiz, ya saben que Marta es de actitud positiva y qué mejor que ponernos positivos con esta bonita gama de productos que hoy nos traes. Clau, bienvenida. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Traes micrófono? A ver, permítanme, por favor, un micrófono. Si me hace un favor. Algo le falta a Clau, un micrófono por acá, porfa, porfa, mano mágica. Yo y Joan, trabajemos rápido, rapidísimo de volón, pim, pom. Tres, dos, uno. Bueno, Clau, bienvenida, qué gusto tenerte aquí en Tarz de Café. Son cajes del oficio. Por supuesto, para que estén aquí estamos en vivo. Hay que verle lo positivo a todo esto, ¿verdad? Claro, por supuesto, si está prendido no vaya a ser. Ahora sí, sí. Sí, sí está prendido. Cuéntanos, mi Clau, porque yo veo muy colorido aquí. Pocas veces desvío de alguna manera la información de las charlas que doy de Marta es positivo, pero realmente requiere una oportunidad. Este tipo de productos es una nueva nutrición que se le llama isotónica. Wow. Son productos de altísima calidad, ¿verdad? que realmente van a revolucionar ahora la forma en que tienen una biodisponibilidad. Miren, ahí estamos viendo, ¿verdad? Son biodisponibles. ¿Por qué biodisponibles? ¿Bio, cómo? Biodisponibles. ¿Qué quiere decir biodisponibles? Y también, ¿qué quiere decir isotónicos? Biodisponibles es que se encuentran de alguna manera dentro de esta, disponibles para la vida y además biológicamente absorbibles de una manera muy sencilla, ¿sí? Tu sistema, tú eres una persona que es biopsicobiológica, ¿sí? Entonces, cuando tú consumes productos, por ejemplo, estamos hablando, todo esto no son medicamentos para empezar, vamos a hacer esa pequeña observación, ¿verdad? Son nutrientes y además son suplementos o complementos de alimentación. Pueden sustituir alguna, ¿sí? Pero no completamente tu alimentación, que esa debe de ser a base de, pues, granos, frutas, verduras, este, proteínas, ¿verdad? Cereales. Cereales, suplementos. Así es, bueno. Pero entonces, dentro de los suplementos tenemos estos nutrientes que se llaman isotónicos. ¿Por qué isotónicos? Porque cada uno de estos, al mezclarse con una medida específica de agua, los polvos, porque son puros polvos, vienen con ciertas enzimas ya desdobladas para que tu cuerpo pueda asimilarlos de inmediato. Es decir, al contacto con tu saliva se convierte en un producto enzimático desdoblado que va a entrar en tu torrente sanguíneo en menos de 10 minutos y se va a absorber, obviamente, al entrar en menos de 10 minutos se va a absorber el 95 al 98 por ciento del producto. Se aprovecha completamente. Así es, completamente. Tenemos productos desde el omega, bueno, este es el único, este es el omega y dicen, hay muchísimos productos en el mercado que tienen omega, pero dicen, entre otros tiene aceite de pescado. No, 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 este es aceite de pescado y además son pescados, siempre tenemos esa idea de que el canadiense, el pescado canadiense, el pescado, no, hay un pescado mucho mejor y además es un pescado pequeño, porque resulta ser que el pescado grande trae muchísima ya suciedad recogida el pescado a lo largo de su vida del pez. Sí, pueden traer mercurio, que es de lo que más… Plomo, mercurio. Así es, entonces estos son pescados pequeños traídos de una región especial del Perú. Entonces, resulta ser que es una potente y además potencializada fórmula que trae omega 3 y no nada más viene un omega 3, trae cinco tipos de omega. Entonces, esto es muy completo, cuando tú te lo tomas a la hora que se ingiere, se debe de ingerir a la hora de la comida, ¿para qué? O sea, comes una hora después de la toma o durante la comida. En el momento, es más, das el primer bocado, el segundo bocado e inmediatamente te tienes que tomar, porque luego muchas veces dicen… No, este, en específico. Clau, ¿cómo sabríamos, por favor, ayúdanos a saber cuál es el suplemento alimenticio que nos beneficia para cada necesidad de las personas? Miren, la mayoría de las circunstancias de enfermedad que se dan o de descompensación fisiológica o biológica que tiene el ser humano es por una acidez muy grande, o bueno, vamos a decir, una acidez menor a ocho puntos. O bien también es porque el estómago, el intestino se encuentra terriblemente sucio, entonces no se tiene esa fortaleza de los demás productos que tiene isotónics para poder abrir de alguna manera esa capa que tiene tu intestino y poder que entre esos nutrientes. También es otra fortaleza, otro beneficio que tienen los isotónics. Abre y entonces abre esa pared, esa capa y puede entrar mucho más a tu torrente sanguíneo y obviamente va directamente a lo que es a nivel celular, mitocondria, ¿verdad?, a nivel nuclear, donde va a dar potencializado su nutriente. A mí ya se me antoja todo esto de isotónics, ¿dónde lo puedo conseguir? Ah, bueno, el día de hoy, ¿verdad?, el día de hoy viene un ingeniero químico en alimentos precisamente de la ciudad de Cuernavaca, muy experta en todo esto y más. Bueno, tenemos también nutrientes a nivel de cosméticos para todos los profesionales que se dedican a la cosmetría y todo eso, también tenemos esto, ¿verdad? Pero hoy a las 7.30 de la noche en Caoba, número 77, Colonia Laureles, segunda sección, vamos a tener esta charla informativa gratuita para que conozcas todo. Nosotros tenemos un producto mágico que se llama OPC3, que tiene único en el mundo lo que es el pignogenol, que es la corteza de pino marítimo francés. O sea, ni del pino marítimo de Acapulco, ni del pino marítimo, es francés y es el único pino que tiene este pignogenol potencializado. No hay ningún otro producto en ningún otro lugar del mundo que vas a encontrar con este. Y este, ¿qué hace? Regenera células, ¿qué hace? Limpia los sedimentos de tus arterias, de tus venas y obviamente te va a aportar grandes, grandes opciones para regularizar en menos de ocho semanas tu presión arterial, para poder normalizar por completo tus niveles de azúcar en sangre, ¿verdad? O sea, es algo maravilloso, yo de verdad estoy contentísima, más de un año consumiéndolo y bueno, tenemos muchísimos más productos, conózcanlos, tenemos las cremas nutrientes, tenemos para el cabello, no, 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 bueno, tenemos de todo. Pues entonces es hoy a las 7.30 de la noche, Caoba 77, Laureles, segunda sección, por ahí está un restaurante que tiene el nombre de esos que se usan mucho en las ferias, ¿verdad? Donde se pueden apelar los gallos, de comida mexicana. Y donde más, aparte del día de hoy, donde más podemos encontrar los maquillajes, por ejemplo, si alguien quiere un maquillaje, ¿qué aporta estos beneficios? ¿Dónde hay un teléfono, Facebook? ¿Dónde los podemos encontrar contigo directamente? Conmigo directamente, ya tienen por ahí los teléfonos, si no se lo paso, 461-177-1793 o www.mx.shop.com, diagonal, si ahorro. Pero, miren, esto es maravilloso, porque si tú quieres ganar dinero, también lo puedes hacer. Ah, te puedes ganar con esto. Sí, claro, por supuesto. No solo ganas salud, tiene ingresos. Y además, sin descuidar tu familia o el trabajo que tengas o la actividad laboral que tengas, este es un dinero extra que te va a caer de perlas. De perlas a través del poder de las redes sociales, que ese es un gran poder que tenemos ahora. Pues vámonos a conocernos, vamos a la charla informativa. Y Zotónix. Muchísimas gracias, claro. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, te esperamos el próximo martes también. Sí, por aquí nos vemos el próximo martes. Y de verdad, de verdad, ahí los espero hoy, 7.30 de la noche, Zotónix. Claro que sí.